Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuestros equipos capturan en flagrancia en Soyapango a un pandillero de la 18 a quien se le atribuye el delito de lesiones. Este sujeto ha sido identificado como Ismael Ernesto Alfaro alias el bandido. También capturaron a dos miembros de la MS-13. Se trata de los hermanos David Eliseo Meléndez alias Rabino Inmar Meléndez Leib alias Pagin. Estos sujetos poseen orden de captura por cinco casos de homicidio, extorsión, robo y tráfico de drogas. Voy a pasar con más información en el operativo realizado en las zonas boscosas donde se dio el ataque armado. Ubicamos un campamento con prendas de los pandilleros responsables del atentado. También en el lugar capturamos a Brigido Alfredo Hernández alias Temo de la pandilla MS-13. Se le incautó una pistola y aproximadamente 100 porciones de marihuana. Continuamos en el procedimiento con el objetivo de capturar a todos los involucrados. Estos pandilleros tienen sus propios campamentos aquí en El Salvador. La policía ya no los deja vivir a gusto en pueblos y cantones. Es por eso que andan buscando esconderse en montes. En esos montes es más difícil para la policía capturarlos. Uno de estos sujetos intentó huir de la policía. Al otro pandillero lo abatieron pero este logró salir con vida. El presidente Bukele y su plan de seguridad están ayudando a la captura de estos criminales. El presidente Nayib Bukele se está gastando millones en la seguridad del país. Al presidente Bukele no le duele gastar todos estos millones para salvarle la vida a los salvadoreños. Y a sus familias de estos peligrosos pandilleros. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.